ustedes son malos muchachos me agarraron tomando mi tesecito pero tengo que aprovechar que está calientito así vámonos a irnos a las noticias que tengo aquí en el guion pero antes voy a hacer el comentario que yo quería hacer para hoy los gobiernos tienen que cuidarse de su propia gente y de los escándalos de corrupción usted verse en el espejo del otro aquí surgió un escándalo de lotería más de 200 millones involucrados ya se echó eso un saco del olvido el programa de las tarjetas Quédate en Casa de Solidaridad les robaron 295 millones de pesos ustedes saben cuántas denuncias se hicieron durante el gobierno de Danilo y lo que va de Luis Abinader 125 mil denuncias y 57 mil querellas porque se han robado una mafia y lo que agarraron fueron grupos de 4 primero y después de 20 y no se sabe qué ha pasado con eso ese dinero es del pueblo y si no se le da una respuesta y seguimos con una justicia haciendo show mediático sobre los escándalos de corrupción eso le va a generar no es antiempatía le va a generar incredulidad al sistema judicial que parecía recuperar ante el estatus quo de nuevas autoridades a nivel del ministerio público y de un empuje luchando en contra de la corrupción pero la corrupción no puede tener culpables favoritos no pueden redactarse expedientes para atacar a sectores favoritos de los funcionarios propiamente de Danilo no hay nadie metido en el bollo dos hermanos de él y tercero que están sometidos a un escándalo de corrupción que mañana podrían hasta no nos sorprenda hasta salir por ejemplo el escándalo de Debrecht y toda la pantalla que se le dio ya la da hizo un expediente al hilo y ya escuchó a Andrés Bautista diciendo que lo va a demandar y parece ser que eso se va a caer todo como yo dije aquí ¿verdad? recuerdan ustedes que eso se iba a caer todo y tenemos que dejar esos shows mediáticos y esa justicia populista buscando sentido de satisfacer al pueblo y hacer expedientes reales para que eso concluya entonces presidente se le ha destapado un escándalo en su gobierno los de Danilo yo acabo de decir la gran cantidad pero en su gobierno se ha destapado un escándalo eso hay que verificarlo hay que someter a los culpables para que se vea que no es solamente lo macro y que te está persiguiendo a los morados es para que se vea que la diosa teme es verdad que es imparcial y hay que perseguir los corruptos porque esos dineros que les roban a Solidaridad son chelitos de los problemas sociales de los pobres y a una gente que le miren a 5 mil pesos para comer lo dejan morir de hambre a él y a su familia eso hay que resolverlo presidente para que después a usted no le pasen factura y esos mismos programas que hacen la revolución no digan que usted está haciendo lo mismo que Danilo porque vamos a salir entonces diciendo que los políticos son todos iguales hay que prestarle atención para que eso no se siga repitiendo buenas noches buenas noches don Pitágora si dígame ¿por qué a dónde usted deja el jefe de la frontera y esos guayas o mil y a quién no se deja cruzar a dos mil, tres mil dólares ¿quién, quién, quién, quién ¿quién está cargando eso que se dieron? esa es una mafia y si esa mafia sigue esa mafia esa mafia será un gran problema mire otra información y me voy con el guión y voy a hacer inmediatamente un comentario con el guión nuestro estoy buscándolo vámonos con la número 12 dice el abogado representante legal de Eusebio Rosario Hernández alias Edi que es la pareja sentimental de la asesinada Carmen Paulino Gabriel dice Freddy Fañas que a ella no la asesinó su pareja sentimental sino el hijo menor de 15 años esa teoría cae como anillo al dedo dice que se produjo una confesión de esta joven que no solamente le dieron más de 290 puñaladas sino que señala a la familia que a ella la obligaban a tener relaciones sexuales con un perro que tenían y la obligaban a comer en su arroz en su comida semen y que la obligaba a tener relaciones sexuales con otros hombres esta joven que amanecimos lamentablemente con la noticia de que en la calle Colón casi esquina Gregorio Rivas había sido asesinada de 298 puñaladas y tirada a una cisterna el que decía que estaba en la romana pero que presentaba rasguño y heridas leves en diferentes partes de su cuerpo como signos de lucha esa persona que no podemos mencionar el nombre por razones legales puede venir aquí señor director pudiera esa parte salir como anillo al dedo porque aparece en un video que él se está volando para buscar un motor hay que ver si coincide con la hora del crimen si no es una confesión voluntaria si esos aruñazos no están ahí porque pudiera ser que como lo máximo lo que condena la ley 176 perdón la ley 136 tengo una llamadita aquí me van a me van a disculpar para yo concluir el comentario a uno que sea menor de edad y esté en conflicto con la con la ley es a 5 años y entonces dice el código de niños niñas adolescentes la ley 136 guión 03 que la máxima pena a la que podría ser condenado a 5 años y sabemos que un menor no cumple absolutamente nada pudiera ser llevado del máximo de los casos a 8 y eso como que cae ahora como especie de verdad como una cosa como anillo al dedo porque pudiera ser también que le dijeran échate la culpa échate la culpa para que en 5 años nosotros te garantizamos que tú lo que vas a cumplir ahí son 2 y tú sales ahorita y así tú cuidas a tu padre y protejas a tu padre eso puede ser también no estoy diciendo que sea así pero me parece una teoría muy sacada por los cabellos me gustaría ver la confesión del menor que un equipo especializado en materia de criminología escuche su confesión vea porque se supone que si ya tenía las uñas encorvadas y presenta signos de que hubo una lucha con quien la tuvo si quien la tiene si quien tiene esos signos es precisamente a quien se está acusando al padre de él entonces me parece como muy sacada de las greñas estas declaraciones que me perdonen Freddy Faña me gustaría que ver la confesión representante legal de Eusebio Rosario Hernández de este crimen tan horrendo que pudiera parece ser sacada de los pelos porque él luce nervioso dando estas declaraciones diciendo que estaba en la romana hay unos audios que están ahí en el momento en que matan a Carmen en Pablo y Nuevo Gabriel y si la familia dice que había sido sometida a todas estas atrocidades que debió denunciarlo antes y debió proceder no debió dejar que esa muchacha naufragara en toda esa asquerosidad en lo nauseabundo de esto de un crimen usted se imagina lo que sufrió obligada toda su vida a tener relaciones con un perro con otros hombres y él disfrutar eso estamos hablando de una persona sádica degenerada depravada con otros hombres con un perro y obligarla en su comida a echarle el semen eso es algo terrible lo que estamos diciendo eso es un acto eso puede venir de una mente de un menor esa confesión luce me gustaría y era luz yo verla y yo escuchar el testimonio porque luce como sacada muy conveniente yo soy de los que piensan que no todos los cuartos se cogen ni todas las bocas se besan porque hay cuartos que te queman los bolsillos y bocas que te pegan el pe ojalá yo esté equivocado pero luce algo como muy conveniente ante un crimen tan horripilante que tiene situaciones tan evidentes porque ha pasado así mira tírate la culpa y nosotros te resolvemos hay que tener cuidado con eso estamos hablando de la vida de una persona que sufrió mucho toda una vida de abuso de vejámenes y eso te paso ahora mi amor y eso no se puede olvidar y deténganse de analizar ojalá yo esté equivocado buenas noches buenas noches si cabra como está usted flores olivares como está estamos bien muy bien muy bien mi amor igual para ti bueno tú sabes que a mí me quedaron enviar una silla de los Estados Unidos una persona no me no me ha enviado la silla y un joven que era estudiante mío de Tenares ofreció una silla pero no volvió a aparecer más estamos esperando de que tengamos alguna información pues vamos a ver si te la gestionamos con el senador a ver si no la consigue yo sé que es más responsable más fácil a ver si se lo propongo cuando lo vea está bien gracias a tu orden muy bien ojalá yo esté equivocado pero ese crimen tiene unas connotaciones que no me parece de buenas a primeras que un adolescente hay que ver también en los videos porque así como los videos se ven al menor entrar hay que ver si en esa misma cámara aparece alguien más entrando la hora la coincidencia del tiempo del cadáver la hora en que se cometió porque tenía aproximadamente 24 horas en la cisterna entonces hay que medir todo eso hay una serie de interrogantes que hay que hacerse ahí bien vámonos señor director entonces con las informaciones de nuestro guión todas para poder sacarlas todas a flote bueno pues ya fue elegido el defensor del pueblo la número uno el defensor del pueblo eligieron a Pablo Ulloa lo presentaron al telemiciclo el senado escogió como primer suplente a Roberto Carlos Quirós como segundo suplente a Miguel Antonio Puello este fue de los que participó hubo problemas la revelación la hizo el senador Dionisio Sánchez vocero de la fuerza del pueblo dijo que esa elección fue la comisión de los miembros de esa comisión el senador Sánchez de Pedernal le dijo que el mejor candidato para esa posición era Henry Merán que pendejo un enfermo leonelista que pendejo están no estaba de acuerdo con esa decisión y la comisión pues especial eligió a este joven y estaba también ahí Fidel Santana que había renunciado a su partido para aspirar a esto él estaba haciendo porque lo iban a elegir salió aliado al partido revolucionario y él fue diputado político así no podían ponerlo jamás yo lo ataque eso aquí que bueno que eligieron otra persona no es muy preparado él pero vamos a ver qué pasa ahí en Henry Merán todo el mundo sabe que de la fuerza del pueblo había un plazo constitucional de 30 días después de recibir la externa por parte de la Cámara de Diputados para escoger los cargos que vencía hoy en la mañana finalmente lo escogieron ahí está vamos a ver